Hola, buenos días. Soy Mónica Herrero Martínez, nutricionista de la Cruz Roja. Hoy os quería hablar sobre lo que es los golpes de calor. Los golpes de calor se producen cuando hay una temperatura excesiva, como ocurre ahora en verano. Sobre todo hay que tener cuidado con las personas mayores. La sintomatología que puede tener los golpes de calor son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor muscular, incluso también desvanecimientos, por eso la importancia de poderlos evitar. Os voy a ayudar en unas pautas para poderlo evitarlo. Primero lo que tenemos que hacer es cubrirnos tanto la cabeza como el cuerpo y los ojos. Los cubriremos con sombreros, con gorros, gafas de sol y con ropa adecuada. También es importante que cuando vayamos a dar paseos lo hagamos o bien muy temprano o bien muy tarde, cuando no haya tanto calor. Si vamos a hacer senderismo o vamos a hacer un ejercicio intenso, lo que tenemos que hacer es llevarnos agua y aparte de agua también podemos tomar bebidas isotónicas. Ellas nos van a aportar electroitos, que es lo que vamos a estar perdiendo. Incluso si son más de 3 o 4 horas, lo que podemos hacer es llevarnos pequeños snacks, como por ejemplo de frutas o de frutos secos, que también nos van a ayudar para que no tengamos ninguna hipotensión ni tengamos bajadas de glucosa. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hidratarnos todos los días y tenemos que tomar por lo menos 6 vasos al día y distribuirlos durante todo el día. Y también hay que tener en cuenta la alimentación. No podemos tener digestiones pesadas, ni ahora cuando hace calor ni tampoco en el invierno. Tenemos que introducir verduras, frutas que nos van a aportar mucha agua, nos van a aportar fibra y también muchas vitaminas y minerales. Siguiendo estos pequeños consejos vas a poder conseguir disfrutar más del verano. Muchas gracias.